Star Wars El Despertar de la Fuerza llega a los cines y este domingo en Más que Cine tendremos un super programa especial conociendo todos los detalles de esta nueva aventura. Tendremos impresionantes detrás de cámaras, conversaremos con los actores de esta película incluyendo al guatemalteco Oscar Isaac y también la actriz Lupita Nyong'o. No se pierdan un resumen especial de Star Wars El Despertar de la Fuerza este domingo a las 11 en Más que Cine, aquí en Telemetro.